Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 de MyClub ¿Qué pasa chavales? ¿Cuánto tiempo sin vernos las caritas? Bueno, sin verme vosotros porque yo no os veo nunca Nada, vamos a hacer cositas interesantes Primero de todo, vamos a entrenar un poquito Y es que tengo bastantes puntos de experiencia del... ¿Cómo se llama? Del cooperativo, que te daban mil puntos de experiencia por jugar en cada partido en cooperativo Y jugué bastantes Y nada, por cierto, es otro ángulo Hace un montón de tiempo que no hacía un video así Y de 2.0 y he cambiado el setup, pero hace casi un año casi Vale, importante, importante Primero vamos a darle... Vamos a operar por lo menos importante Lo que no me gusta ahora es que me veis muy de perfil Encima es mi perfil malo Antes me veías más así, ¿no? Ahora me veis muy de lado Pero bueno, es lo que hay No daba más mi setup Vamos con Tarugoski, que no lo uso nunca Pero como me sé su combinación, a veces voy sacando... Voy sacando su combinación, digamos Y voy sacando la plata, ya que es muy fácil de sacar Si tenéis a Wesley de la semana La combinación de plata es norteamericano Potencia de tiro Y un 85 Norteamericano, un 85 Y pues el que sea esa, ¿eh? Si no lo miráis en PSDB.net, que ahí sale todo Vamos a ver que le da Vamos a ver que le da Bueno, 47.000, nada mal Por una plata, nada mal Y no lo uso Pero bueno, mira, me da 89 Si de un día sale nada Podemos convocarlo, ¿no? Nuestro querido Tarugoski Que se llama Matarugo Tarugoski Le llamamos nosotros, de Tarugo Porque es un poco... Tronco Luego, otra cosa bastante interesante Es Que en la sombra Tire bolitas Y no lo visteis Porque no me salió ni una negra Ni una negra de 8 o 10 tiradas, ¿eh? Creo que hice Ni una negra De la última caja que hubo Pero me salió un jugador muy interesante Que creo que tenía... ¡Qué susto, tío! La botella La botella con el gas Que ha... Madre mía, casi explota Casi explota Estos cascos me apretan demasiado Hablo por aquí Me escucháis por aquí Porque estoy hablando por la Play Porque el micro que tengo normal El Blue Yeti No me funciona No me lo detecta mi ordenador Si alguien sabe sobre sistemas informáticos Y sobre micrófonos Que me lo diga, por favor Porque lo conecto Hace luz el micro Pero no lo detecta el ordenador Es como si no estuviese enchufado Pero la luz sale en el micro Entonces no lo entiendo Cosas muy raras, tecnología Eh... Aquí está nuestro querido Richarlison No te enrolles Lo tengo nivel 30 Me salió La mejor bola que me salió Y si no me equivoco Lo tengo por acá Aquí está 4.000 Nivel 12 Yo creo que me va a dar unos 20.000 Siendo negativo Siendo realista con mi canal No va a haber uno que dé 100.000 Pero bueno, ¿por qué no? 63, ¿vale? ¿Ves? Si apostamos bajo Luego nos alegramos Vale, pues vamos a ver 87 de media Ya es bola negra Y como veis Un delantero muy interesante De las mejores doradas Creo yo que hay En el juego Encima creo que delantero centro Le sube a media Y bueno, nada mal Nada mal No sé si sepa jugar con mi equipo Porque ya tengo muchos guays Es más Sus números me recuerdan un poco a A Mr. King Y nada mal La verdad, nada mal Lo probaré en cooperativo y tal A ver qué va Pero qué pena que no ha subido todavía Todavía le faltan 20 niveles Así que se queda un delantero muy interesante Y qué pasa con el interesante Que está aquí al lado El interesante está aquí al lado ¿Cómo se llama? Moise King Moise Can Moise King Kean Como quieran Entramos de experiencia He convertido a unos bolas Este es dorada Como veis por la media Están dos niveles 30 Plata, 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 plata Plata Plata, plata, plata Plata, plata, plata Plata, plata, plata Bueno, esto ya son blancas Le da a un SP también Y todo esto Lo vamos a subir al nivel 56 Tres niveles más Que no está mal Pero aquí tengo 23.000 puntos de experiencia Si no me equivoco En el 23.000 Que le va a subir Casi al nivel 60 Y puede ser Muy probable Que multiplique Y veamos algo muy bonito Que sería unos 100k 100k de entrenamiento A Mr. King Que por título Me lo pusiste mucho En los comentarios Cuando entrenamos a Chalov Que dije 11.000 Porque es que a veces No te das cuenta Cuando grabas de cosas Ponía 100.000 Y yo leí 10.000 11.000 Y me ha quedado mucho más Pero como encima Solo le queda un nivel Pues desaprovechamos Hay un montón de puntos Pero bueno 3, 2, 1 Allá vamos Por favor, Mr. DJ evoluciona Ay, 69.000 Bueno Ha multiplicado seguro Porque yo creo que subía El 59 Y va a subir Al 63 Me queda un poco corto creo Me queda muy corto Bah, que poquito Tío, 61 Media, 87 Ha subido un punto de media 3 de fuerza explosiva Cuidado Un puntito en casi todo 3 en efecto Y 3 en cabeza Me interesaba mucho más La El control del cuerpo Digamos, ¿no? Pero bueno Es el que ha subido un punto Fuerza explosiva A saco Y bueno Supongo que lo demás Que irá subiendo También la próximamente Y nada Nivel 61 De 83 Todavía le quedan 22 niveles Nada mal Nada mal Yo creo que en 22 niveles Quizás le subió Dos puntos más De cada cosa O tres puntos más 4 sería demasiado No me acuerdo Ahora como quedaba La media En PESDB Media 91 llegaba Creo No me acuerdo Pero bueno Nuestro Mr. está creciendo Y se está convirtiendo En una leyenda Y nada Pues después de esto ¿Qué vamos a hacer? No lo he dicho Lo pondrán en el título Seguro Como yo juego cooperativo Si juegas Con un jugador De la semana ¿Dónde está esto, tío? Aquí Ah, vale Esa esto Es representante de Champions Como nosotros jugamos Con O sea, como yo juego Mucho cooperativo Si juegas con un jugador De la semana En la plantilla No tiene por qué jugar Los días que tienen En la plantilla Aunque no te lo cojan Aunque no te lo cojan Te van a dar el bonus Entonces tengo 100 monedas Tristemente no lo veis What wait a moment Cámara fuera 100 monedas 129, perdón GPS tengo 103 En el último vídeo Tenía más Pero me gasto un poquito En la sombritis Y no me salió nada Esto no lo vamos a abrir Más que nada Pues no me llega Me llega para una Y como quiero el bonus De cooperativo Pues voy a tirar uno aquí ¿Qué tenemos aquí? Pues la verdad Que hay poquita cosa La verdad La verdad Que hay poquita cosa No está mi Gio Giovanni lo censo Dos golitos Dos golitos Sí, contra Villarreal Que está en descenso Bueno No sé si está en descenso todavía A punto A lo mejor sí, eh Pero yo que sé, tío Una vez que destaca Un equipo normal De la liga española Deja de meterme a holandeses, tío Emen Equipo actual Emen Equipo actual Zwole Del Rangers El de Paul este Que sale cada finde ¿Cuánto gol le he metido de Paul? ¿Cuánto han metido los Celsos? Pues yo creo que he metido No lo sé A lo mejor he metido Hat-Trick de Paul Pero lo dudo El Viedman Otro de Holanda Otro de Holanda Taliska De China Dante Del Nisse Madre mía Karim Benzema Que mete Que hizo Benzema Por Dios Que hizo Benzema Creo que Juego bastante bien La verdad O Black Por fin Ya era ahora, tío Ya era ahora O Black, sí Pero el Suárez, tío La han metido nueve veces Diez millones de veces A Suárez A nadie le gusta Deja de meterlo Ya sabemos que es partner El Barça Pero yo que sé Méteme a otro Méteme a un Dembélé Méteme a un A un Lenglet A un Yo que sé No me metas a Suárez Otra vez, por favor Hay más equipos Un partner también En fin Nada ¿Qué quiero yo? Lógicamente Bardi Le tengo cariño Bastante aprovechable Delantero Muy buenos números No sube mucho de nivel Y tal Tengo ya delantero Muy buenos Pero bueno Me gusta Me cae bien Bardi Talisca Me llama mucho la atención Porque de media puntas No es que vaya muy servido Media puntas top Me refiero Y este No sé si podría luchar En la titularidad Con Zillets Creo que no Es imposible Superar a Zillets 97 Pero este podría estar al lado Y me gusta la altura Y me gusta la altura De un 91 No amante En los jugadores altos Así que nada Buscamos a Talisca El primero que quiero es Talisca El segundo Bardi No Primero Talisca Que asco Tiene que mirar aquí al lado Tío Si tengo la pantalla ahí Talisca O Black O Bardi Objetivos son estos ¿Qué me va a tocar? Karim Benzema Karim Benzema se viene El gatito Miau miau Tres Ah no Si tengo que tirar para atrás Tres A ver si se va a España O Black O gatito Si se va A China Hemos triunfado Talisca No hay más Y si se va A Inglaterra Solo estaba Bardi Creo Let's go Le hemos dado Por favor vete a China País rojo País rojo El mundo rojo O España Se me va a Italia No me des a DePaul No me des a DePaul Me he metido con él Me lo va a dar Me he metido con DePaul Y me lo va a dar Decías que era mejor lo censo Pues toma Rodrigo DePaul Espérate Si no es el 10 Los cracks siempre llevan el 10 Así que si que es un terrativo DePaul Bueno Creo que salió ya uno bastante bueno Bueno Me gustan las posiciones que tiene Media punta interior y tal Porque son Juegan todas las posiciones que yo uso Que Que yo uso digamos Interiores Incluso puede jugar de extremo Y de media punta Yo lo veo más de media punta Pero creo que salió un Rodrigo DePaul ya Con bastante media más alta Que 85 Y no se si me va a gustar Pero bueno Si alguien lo tiene y tal Decidme que tal va Me gusta que tenga la cara 24 años Es que no llega nada Nada le llega a 90 No puede jugar en mi equipo este hombre A ver Visar el balón Cañonero No tiene que decirlo con rosca Pero tiene nukebol Especializa penalti Bueno Tiene todas las habilidades Aunque últimamente no me gusta que tengan todas Porque yo que me gusta ponerle una Y no No hay manera Pero bueno Nada Otra semana más Después de todo Todo lo que llevamos de PES Juego de la semana Nunca me ha dado el mejor Nunca me ha dado el mejor Al de más media Nunca Eso sí Me ha dado a jugadores que molan Ya lo he dicho siempre Mr. King No lo cambio por nadie Perfecto Bloqueamos a DePaul Y es más Creo que incluso Lo vamos a probar ¿No? Lo probamos ¿O qué señores? Probamos a DePaul Vamos a probarlo hombre Vamos a probarlo Vamos a buscar partido Vale Pues ya tenemos aquí a un rival Tiki Taka Team Me gusta su nombre Me gusta mucho su nombre Con el Barça Cuidado Y como veis Esta es la plantilla Que me llevo yo hoy Tachán Vale Rodrigo a tope Mr. King Está en A Ha salido normal Salas también Ha salido normal O sea normal No ha salido a tope Me refiero Solo ha salido de G a tope Y es bueno porque está en C Tenemos a Cristiano normal Mbappé a tope Vale Le ha tocado a Karim Lo siento colega Qué mala suerte tío Te ha tocado a ti Me he llevado a Jordi Alba Porque está en A En B Y Robert Todos mis defensas Están en Esto Debut de Manolitas Lo vais a ver por primera vez Está en A Encima Este está en B Rubén Arnold está en B Robert está en C Por eso me he llevado a Jordi Alba No me he llevado a otro central Porque sé que los titulares Me van a salir bien Kanté está en C Por eso me he llevado a Netbet Es más Netbet va a jugar a titular Aunque Kanté Tiene que jugar siempre Cuidado con esa Zichek creo que está en B Y ha salido así Messi creo que está en No lo sé Creo que en A En B Y ha salido normal El Chabat tiene 88 de Espíritu Cuidado Mr. Gim Ya le he dicho Esto también le he dicho Mbappé creo que está en A Y ha salido así Chalov Y Auba Creo que no tienen letra Y han salido normal Neymar no tiene letra Cristiano no tiene letra Bueno No hemos tenido suerte No nos ha salido ninguno mal Pero Tengo dudas en el equipo titular Y es que creo que va a volver La dupla Vamos a guardarnos en B Para luego Porque no tenemos El tu delantero así En flecha buena Para luego Quitaremos a Mr. King Lo más seguro No sé Depende de cómo vaya el partido Nunca hago Me planteo cambios Pero luego Nunca le sabe De repente el chaval es buenísimo Y tengo que meter al bicho Y a Opa Porque son los dos Bueno el bicho Y Mr. King Pero bueno Cristiano no suele usarlo mucho Y nada Mr. King es el alma del equipo Es la verdad Es así Y nada Se acaba el tiempo Vamos al lío Vamos vamos Tampoco es ridículo tío Que está empezando esto Hoy no me he enterado He dicho No sé si ponerme los cascos Pero queda un poco Me siento raro poniéndome los cascos Pero la puta es que no escucho Sonido del juego Ahora estoy jugando sin sonido del juego Y no me gusta nada Mr. Poco lento No pasa nada Messi Messi No se ha girado No se ha girado Hay a veces Tío Que quiero hacer las cosas tan rápido Que el juego No lo detecta Porque el juego es lentito Lentito Mi arma Vale Es el primer partido del juego En dos días creo Y Sé que voy a empezar frío Encima grabando con la cámara Que no he visto el mundo rapiar Los lloros en HD Vale Perfecto Manolitas Deboot No No Esto no Por Dios Cuidado con el gatito Cuidado con el Eso ha sido mal No sé ¿Cuándo meterán las manos en el pro? ¿Cuándo meterán en el bar? Nunca Ya lo digo yo Ahí no era Pero bueno Toca Deboot 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 Buen girito Va, va, va Dejate de regates Aquí no machacar Suárez y Karim Sería muy triste Que me ganara alguien Con Suárez Y el gatito Sería humillante Que ven Aron Como te giras Es muy bueno este Aron Me está gustando cada vez más Ahí me he dormido Están sus jugadores En para juego ¿No? Vale, las vueltecitas Las vueltecitas Aquí la has liado Aquí la has liado Con Sarano se juega Con Mr. King tampoco Y vaya piedra Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Se me cruza mi jugador ¿Quién es ese? No sé quién es ¿Es de Paul? Robertiños Robertiños Ataque Sala que no atraviesa Van Dick Vale, vale La lía Vamos presión Vamos, vamos, vamos Presión Presión, presión Presión Me encanta la presión Bien Van Dick Vale, vale Nos calmamos Nos vamos a calmarnos un poco Vamos a calmarnos En cuanto podamos Presión 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 Bien presionado Vamos, vamos Vamos, vamos Presión Sí señor La presión es todo en la vida Y el exterior también No Zillet Creo que era demasiado lejos Creo que era demasiado lejos Me he flipado Pero me pillaba esa defensa Si tiene a Van Dick Y piqué, ¿no? Ah no Kuli Bali Había un defensa que me pillaba, tío Quizás no Y me he venido abajo Bien, Messi Bien, Leo Qué bueno que viniste Ancana Messi, Ancana Messi Ancana Messi Sagas Messi en la pilota La pilota a Messi Busca el caño No Toca, toca ¡Qué cagada de defensa! Uf, fuera de jogo Pero ¿por qué está solo ese jugador ahí? ¿Por qué está solo, tío? Qué mala suerte, rival Lo siento, tío Saca a Manuel ahí rápido Perfecto Ah, se dormió Se dormió He confiado porque está en azul, tío Vale, vale Estoy mirando muy poco en mi mapa Y no me gusta Tengo que mirarlo más No era ahí No era ahí Era míster Era míster Presión 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 No sé Tengo la sensación que si lo digo Presionan más Presión A lo mejor tiene un micro esto En equipo, bien Estamos defendiendo a tope No, no, no Gol del gatillo Gol del gatito Gol del gatito Te he visto la pared No, porque le tiene que rebotar justo al gato Y Suárez que tiene un misil en la gota Uf Salgamos Amos, Rodrigo Tiene la bici Tiene la bici y me caes bien Me cae bien Vámonos Vámonos Tú solito Tú solito Es tu partido Es tu debut ¡Rodrigo! ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi mando? He tirado al otro palo Tío Maditas flechitas A ver Es tu partido Pero no te flipes No te flipes Está Messi Para sacar los cornes Uf Me gusta la frontal Mi piache molto No era ahí Tío No era ahí Odio ese tacón Porque es que nunca entran Tío Qué bien Bah Mucho ímpetu Y no estamos haciendo nada No estamos haciendo nada Presión 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 Ha salido bien el cabrón Cubran al gato Te he visto Bien, manolitas Tres cartas de presentazao De manolas Vámonos Vámonos Cúbranme Apóyenme Doblenme Tóquenme Cuadra aquí Tóquenme Suértenme Suértenme Maldito Van Dick Dase la cul Rebotes Esto acaba La contra es gol La contra es gol No, qué mal pase Presión Presión, presión Quita, coño O sea, decimos No, qué mal Pared Lo siento, rival La suerte de Me la quitas Y no le va a ninguno mío Si le va Este juego es una mierda Penalti Penalti Este juego es lamentable Este juego es lamentable Siete rebotes Y un penalti Que voy a tirar fuera 99 de Messi Está jodido el partido Hay que asegurarlo Vamos al lado de seguridad Este es español, ¿no? Creo que era de ¿De dónde era este tío? Era español No sé si me da mis vídeos Pero si me da mis vídeos Sabes que me tiro Siempre chuto para allí No ve mis vídeos Vale, bien Bueno, bien y mal Suscríbete, cabrón Vale, vale, vale Llevo la calma Llevo la calma Estoy muy acelerado Estoy muy acelerado Presión, presión Qué pesado Digo, has dado dislikes Por la presión Token No te vayas Token 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 Y se líen Y son tontos No ha tirado Mr. King Tío, cuando yo he querido Ha hecho como un amago Ha saltado al defensa Luego ha cancelado Porque ya pensaba Que yo que sé Ha venido por ahí Y me ha molestado En fin Nada, partido 1-0 Estamos sufriendo No tira al rival Y hemos perdido Este es el primer partido Que se pierde Porque hay tantas cosas raras Que sabes que pierdes O nos ponemos serios O liamos 88 espíritu Y no se nota, tío Hay que decir Que esos dos defensas Del rival Bueno, los míos también Si tuviese que elegir Me quedaba con los míos Manolo Rubén Díaz Aunque Koulibaly ese Me hubiese encantado tenerlo Es que imaginaos esta defensa Con Koulibaly Quita a Roberto Carlos Inventa a Koulibaly ¿Quién pasa por aquí? Bueno, quitaría No, ¿eh? Roberto Carlos Siempre en mi equipo En fin El rival va a hacer cambios Vamos a ver qué tal A ver estadísticas 47 pases hemos dado, ¿eh? Muchas puentecitas estoy haciendo Tengo que tocar más Pero es que hay jugadas Que quiero tocar Y mi delantero Quiero hacer el triángulo mágico La típica jugada Que se hace Que hace todo el mundo En el pro Que es con el media punta Sea pases al delantero Será No sé decirlo Pero bueno Ya sabéis a qué me refiero El típico triángulo, ¿no? El típico rondo Y hay una vez que Un jugador En vez de apoyarme a eso Se va En vez de apoyarme A la pared mágica No, 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 no Es que el pase de Messi Era para de Paul Y se lo ha dado a Robert Al otro Y me la ha liado Este pase no era para aquí tampoco Era para este Sube Zijic Salahitus He hecho cuadra X, tío Uf, uf Esos rebotes Esos rebotes Al revés Caen para adentro, ¿eh? Al revés van para adentro Vamos, va Buena 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 Mala Es que, tío Están todos arriba No, la lien Ninguno se acerca Al pie a pedirla Uf, la he liado, ¿eh? No, 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 no Estoy atacando muy mal Porque todos Hacen el desmarque para afuera La primera para adentro, ¿eh? Lo sabemos todos, ¿eh? Lo sabemos todos Si habéis visto como De Gea La ha metido para adentro, ¿eh? Ha hecho Tom, métela Que es la primera Llegase la segunda Y no entra Pero el primer tiro a puerta Siempre tiene que ser gol del rival Madre mía, tío Si De Gea está en azul Si De Gea está en azul Y se la ha metido en propia Si me dice que ha tirado la escuadra Vale, no digo nada Pero es que ha tirado fatal Es que ya se sabía Que ese partido se iba a perder Pero bueno Tenemos la baja de Tenemos al bichito Con el bichito El handicap cambia Vamos a Arnold Suárez Pero es que De Gea No se para ni una, tío Segundo para adentro Es increíble este juego, ¿eh? Es que cuando sabes Que va a pasar algo Lo sabes Cébralo, cébralo Porque te lo mereces Este rival Bien jugado Dos tiros, dos goles Venga, va Ahora te meto al bicho Y a ver si la liamos un poquito Este es el triángulo mágico El mío fuera El mío se la para ¿Viste? La misma jugada es la misma Quizás el suyo estaba más solo El mío estaba un poquito más lejos Pero la mía la metía para el otro Y el suyo la despeja Eso es lo que no me gusta de este Pero es que sabes que Hay partidos que sabes que vas a perder Pero bueno Como ya lo sé Pues voy a divertirme un poco Vamos a darle yo Vamos, vamos equipo ¡Presión, presión! Vamos a divertirnos Pero llegarás, ¿no? Cimentas te la lío Cimentas te la lío Vale, no te atreves Pues nada Vamos, va Se queda quieto de Paul Se queda quieto Es que vaya terañina, ¿eh? Tiene Tiene todo el equipo atrás, tío Vamos a meter al bicho Y a buscar segundas jugadas con él Vamos a picar por encima Vale Centro Cabeza y gol Se la ha visto aquí La ha liado Vamos, va Una contra buena Pero si es que He desmarcado incluso Al jugador de arriba Se la ha dado al otro Es increíble, tío Ya me está vacilando el juego Vale, vale, vale Nada Manolas Vámonos Vamos a esa contrica Nada me meterá patadas Es más típico Es más típico No, pero Apóyame Vámonos Venga, ya, tío Es que es asqueroso este juego Se sabe todo Se sabe todo, ya Se sabe todo, tío Porque tiene que ir al palo, tío ¿Ya no se la quito ahora, o qué? Bien Cambios, cambios 75, ya Por cierto, es el desafío Contra online No lo he dicho Es el desafío de la Champions Ya que hay prórroga Así que nada Va a intentar meter un golito Pero he hecho un cambio Sí Quiero hacer más cambios Se va a Mr. King Que no está muy bien Se va a Salah Se va a Messi Perdón Y entra en Mbappé Ahora sacamos a la top bestia Saber si podemos ganar Y nada No está ganando con Suárez Benzema Coutinho Y dos tiros a portería Y 89 de Espíritu Es que antes La primera parte Lleva grande Y lo sabía que iba a perder Madre mía La botella que explota Pues nada Vamos a esperar un poquito Y la meta la que tengamos Pero Uff Es que tiene la defensa muy atrás Es muy difícil entrar ahí Con paredes No sé Me están marcando Como yo quiero Pero bueno va Confiamos en el bicho Una vamos a tener Una va a cagar el rival Y con la presión presión Vamos a remontar Vamos vamos Dale ya que estoy haciendo tiempo Para que dale quite Porque es que luego Voy a tener que recortar El trozo este En el vídeo No quiero recortarlo Así que nada señores Voy a recortarlo Mira mira He acabado Vale Es que luego tienes que revisar El vídeo entero Para ver donde cortarlo Vamos a poner ofensiva Porque me va a hacer la jaulitis El tiki taka Ese que tiene puesto En el título del equipo Me huele a jaulitis En caso de ir ganando Ves Esto no lo hacía al principio Esto al principio No lo hacía perdiendo Ni empatando Ay como te pilla el bicho Ay como te pilla una de esas Es que Subo un vídeo Con un tío que abandona Subo otro vídeo con lag El tercer partido que subo Jaulitis Y claro Quieres presionar Y al final Te pillan una Venga la meten patadas Patadas No me hagas ese control Cristiano Me chitos Me chitos Toca atrás Hombre Toca atrás Alca atrás Vamos Toca Tira para atrás Tira para atrás Ah ya no eh Hijo mitus Los tengo aquí Amapé Que te va a preparar una Me chitos Me chitos Si Vamos Vamos Te quiero bicho Todos a la grada Toca atrás Alca atrás Presión Presión Te voy a meter la otra defensiva ahora Hijo de pidis Presión Presión Y pesadita de recuerdo Vámonos Te van a caer 7 ahora ¿Quién eres? Sterling Me la quitas Vamos a cuidar atrás Caraca Es el típico gol de mierda De que te rebote Manolas Lo cazamos Pichitos Pichitos La falla De rebote Que jode más No pipitos No tío Perdón vecinos Estoy gritando mucho Era la última Mateo ¿Veis? Con el bicho Y los palitos Vale, vale Había que hacerla Había que hacerla Con el bicho No hay handicap Con el bicho No hay handicap Tienes 2 Pepinazo a las 4 Y gol Pítenme Pítenme Ultra defensiva Todos para atrás Cabrones Las liao Píten ya Árbitro Perfecto Perfecto Vamos No es la mejor victoria del mundo Pero la he disfrutado Que no veas Cuando me tocan atrás Y me hacen el guarritis Tiki takatim Eso no es Tiki takatim Ha jugado muy bien Algunas partes del partido Cuando más se ha puesto por delante O cuando íbamos 1-1 creo Empezan a hacer jugadas ahí por banda De toques muy buenas Pero eso de tocar atrás 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 Contra el bicho Si tienes un bicho delante No hagas eso No hagas eso Rodrigo de Paul El debut de Rodrigo Como lo titulamos Rodrigo 0 Cristiano 2 No Rodrigo no me gusta Cristiano me encanta 2-2 goles Tío Y casi me gana Es que no me lo creo Es que este juego es lamentable Este juego da asco Pero bueno Nada Si el juego es un asco ¿Por qué juegas? Porque bueno Tengo ratitos que me divierte 90% es una mierda Y ese 10% me encanta Porque llevo 20 años Jugando al Pro Y Tengo que seguir jugando señores Porque me gusta En fin señores Después de tomarme una tila Ya estamos aquí Para abrir Como he dicho Era el desafío Y vamos a abrir La cajita que nos han dado gratis ¿No? Ya de regalitos 3-2-1 Perfil Joder Ya me joder Hecho de menos los 3-2-1 La bolita girando Las he hecho de menos Tenía que hacer una mezcla Entre la bola del mundo De los países Que diese un poco más de juego ¿No? Digamos que va directo Muy rápido al país ¿Vos haría que girase un poco más? O yo que sé Que tiene que dar una vueltecita Espero que el año que viene No pongan lo mismo Porque sería lamentable Hay que ir evolucionando Conami Vamos a lío Da un bicho Y cheto al mío Se lo merece Se va a Italia Cuidado que se viene el bicho Cuidado que el bicho se ha enfadado Y va a salir otro Oh, que pena Tío Eso hubiese sido muy bonito Dime que es el Shara No, tío Lo odio Retírate ya No me gusta En su época Me gustaba mucho Su época Tiene 26 años O sea, bueno Al principio Cuando el típico Porque hostias Este tío Hay que seguirlo de cerca Y luego no hace nada Luego es un jugador Normal Un buen jugador Sin más La gente de Roma No se enfade No se enfadeis Amigos Simplemente pues No me No soy muy fan De Saragüí Ya está No es mi tipo de jugador Que es ya mi equipo Como por ejemplo Que se juega mi Betis Y a mí no me gusta Keita Valder Y Milner Bueno Ya sabéis que en el de la Champions Suelen salir bastante desinteresantes Y en este caso no En este caso Nos han tocado El Saragüí Keita Bueno Keita está bien Pero bueno Yo la Champions Solo la abro Bueno es que no la abro Y si la abriría Sería para ir chetando Sacar repetidos Tres bola negra De un mismo jugador Para entrenar Para entrenar a otro Y subirlo Intentar subirlo más rápido Pero para sacar jugadores Ya a mí no me interesan O sea Tengo equipazo ya Así que nada No tiraremos caja Ahora ahorraremos Para las leyendas En busca de Vieira Romario Ronaldinho Y bueno Las que nos faltan Que molan Y nada Poco más Señores Esto ha sido todo Espero os ha gustado el partido Espero no me hayas asustado Con los gritos de Cristiano Pero es que me da mucha rabia Tío Que la gente Es de una forma Yo siempre juego igual Mal Los 90 minutos Juego mal La gente tío Es que Somos ratas tío No me gusta nada La jaula Lo siento No me gusta nada La jaula Que toquen atrás Que vayan ganando O sea Van Yo por ejemplo Voy 0-0 Empiezo un partido Y hago regates Voy perdiendo Y hago regates Voy ganando Hago todavía más Lógicamente Pero siempre Con mi estilo La gente pues Buscaba la guarra Y no me gustaba esto A lo mejor no era una jaula Yo que sé O no No ha sido una jaula En toda regla Porque si no hubiese Tocado atrás Y se hubiese acabado el partido Pero sí que ha empezado A tocar ahí Bastante más No ha tocado todo el partido Atrás Y justo cuando se pone por delante Empieza a tocar atrás Entonces da rabia Da rabia Porque sigue parante Hombre Sigue parante Que es un juego Hombre Que más tan que ganes Me han dado algo He ganado He ganado algo Yo he ganado No Bueno sí En verdad Sí que he ganado algo Y lo vamos a ver aquí Porque era un partido especial Y me han dado 4.000 Más Llevar el bonus 5.000 puntos de experiencia Que os vamos a dar a Mr. King Pero ya está Solo he ganado eso Y 13.000 gps Porque era la primera del día Y era el bonus especial Un poco más Ya está Con eso que hago Voy a ser más feliz No Ya está Si pierdo Si gano Pero con tu estilo Y sin hacer trampas Ni juego sucio ¿Dónde está Mr. King? Por Dios Este vídeo va a durar 6 años No lo va a ver nadie Pero bueno El que ha llegado hasta aquí Que ponga en el chat Kulunguele Kulunguele 5.000 Oh Qué pena No va a subir Se va a quedar 81 Y lógicamente Me despido Ya que es muy pesado Señores Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau